Buenas tardes, gracias a todos por venir. Este viernes, dentro de las charlas de escépticos en el PAF, que habitualmente se organizan con parte de la organización de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, dentro de estas charlas hoy tenemos el gran honor de contar con Fernando Cervera, que viene aquí a presentar su próximo libro y a hacernos una charla sobre la defensa de la experimentación animal. Tampoco hace falta que presente mucho más, Fernando va a empezar la charla. Muchas gracias por acudir y un aplauso para Fernando. El micro es tuyo, chaval. Pero no, no, tampoco se hajaremos, ¿no? Un gran honor para mí. Esto se va. A ver, ¿funciona? Ahora no lo busca el HDMI. Ah, vale, vale. Pues... Bueno, vamos a por un vídeo. Hay un botón ahí de búsqueda de fuente, ¿vale? No suele fallar, pero esto pasa siempre. Vale, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues, tal cual comentaba Jesús, la charla de hoy va sobre experimentación animal, en concreto se llama En defensa de la experimentación animal, y también voy a presentar el próximo libro que he escrito, que es A favor de la experimentación animal, que trata este tema desde un punto de vista favorable. Pero, claro, antes de hablar de algo desde un punto de vista favorable o contrario a él, es interesante... Uy, ¿esto no funciona? A ver. Ah, no, espérate, se lo dejo aquí. Ahora. Ahora sí. Es interesante hablar de qué es... Saber de qué estamos hablando. Así que, ¿qué es la experimentación animal? A ver, la experimentación animal es el uso de animales en un entorno de laboratorio con una finalidad científica. Pero, claro, hay muchos tipos diferentes de experimentación animal, más allá de la experimentación animal que todo el mundo tiene en mente, que es utilizar animales con fines sanitarios, es decir, probar fármacos, encontrar soluciones a enfermedades... Hay todo un mundo más allá de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la experimentación animal con finalidad agroalimentaria. ¿En qué consiste este tipo de experimentación animal? Pues, básicamente, aquí tenemos un ejemplo, un artículo publicado, en el cual se cogió a dos grupos de vacas, ¿vale? Y se le alimentó a cada una de ellas con un alimento diferente. En un caso era un alimento transgénico y en otro un alimento no transgénico, para ver si en su leche o a nivel de salud ocurría algún problema en alguno de los dos tipos de vaca. Entonces, al final del experimento, se concluyó que no había ninguna diferencia entre ellas. Pues, bueno, en este caso, las vacas no son sacrificadas y es un ejemplo de experimentación animal que no persigue un objetivo sanitario, como el que generalmente conocemos con el tema de testar fármacos, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de experimentación animal curioso, que es la experimentación animal con finalidad biotecnológica. Aquí en la foto vemos el atrin. El atrin es un fármaco que, básicamente, va destinado a un grupo de pacientes que tienen una enfermedad rara, que tienen problemas en la coagulación de su sangre. Le falta la antitrombina humana y, entonces, bueno, lo que ocurrió en este caso es que, claro, como a alguien que no tiene una proteína y no la fabrica de él mismo, una proteína humana, ¿cómo se la das? No la puedes sacar de un grupo, no lo puedes coger a un grupo de humanos y exprimir humanos para sacar la antitrombina y metérsela a ellos. Entonces, lo que se hizo fue coger ese gen humano, meterlo en cabras, junto con un marcador que hacía que se expresara, un promotor que hacía que se expresara junto a la leche, y, entonces, en unas 200 cabras, actualmente, en su leche, se produce esta antitrombina que a las vacas se desordeña, se le purifica de esa proteína, se embotella, y esas 200 cabras sirven para tratar la enfermedad de toda la población mundial que actualmente está medicada con este fármaco. Entonces, bueno, es un caso de experimentación animal que, aunque sí que persigue, al final, un objetivo sanitario, pues entre medias lo que intentas es conseguir que el animal se comporte como una factoría de cosas que te interesan por diferentes motivos. Otro caso de experimentación animal es la experimentación animal para testar tóxicos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un artículo en el cual se cogió a dos grupos de ratas y se les administró a un grupo fluoreno, que es un compuesto tóxico, que se sabe que es tóxico, pero, claro, los compuestos son más tóxicos o menos tóxicos en función de cómo llegan al organismo. Entonces, claro, si tenemos un compuesto tóxico, lo tocas o lo inhalas o te lo comes, el efecto no es el mismo. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue darle a un grupo fluorenos, a otro grupo no darle fluorenos, sacrificar a los animales, y luego al final ver si en la dieta los fluorenos eran igual de tóxicos que, por ejemplo, inhalándolos o entre otros modos de adquirir ese compuesto. Y, bueno, se concluyó que los fluorenos sí que eran un problema medioambiental bastante serio porque si entraban en la cadena trófica podían producir problemas de salud grave. Este es un ejemplo de otro tipo de experimentación animal que no va dirigido a testar fármacos, sino a ver si hay un compuesto que es tóxico o no. Aquí tenemos otro tipo de experimentación animal, otro ejemplo, que es la experimentación animal con finalidad genética, que lo que persigue básicamente es entender mejor cómo funcionan los genes o los genomas de los organismos. En este caso, por ejemplo, este caso comienza, si no es como en los años 70, cuando una enfermedad, que es la leucemia mieloide crónica, que es un tipo de leucemia, como su nombre indica, un grupo de científicos se dio cuenta que la población de enfermos tenía una traslocación. ¿Qué es una traslocación? Pues es un fragmento de un cromosoma, cromosomas de estructuras formadas por ADN, que se iba a otra parte del genoma. Y cuando ese trozo se iba a otra parte del genoma, a otro cromosoma, lo que ocurría es que se arrastraba un gen, que es el ABL, y se fusionaba con el BCR. Entonces, lo que los científicos planteaban es que a lo mejor esa era la causa de la leucemia, pero no lo sabían. ¿Qué se hizo entonces mediante el uso de animales para descubrir si esa era la causa de la enfermedad? Pues se cogió el gen equivalente del BCR y del ABL en ratas y se fusionó artificialmente para ver qué ocurría. Y las ratas desarrollaron el mismo tipo de leucemia que ocurría en humanos. Luego, en la primera parte del experimento, pues ahí se logra demostrar que sí que hay una relación entre esa fusión de esos dos genes y la enfermedad. Luego, ese tipo de experimento nos permite entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo a nivel genético, por ejemplo. Y luego, la siguiente parte, que es la parte sanitaria, es que ese tipo de ratas se utilizaron para intentar buscar tratamientos para esta enfermedad. Luego, es un caso de experimentación que demuestra que las fronteras, a veces, en un tipo de experimentación y otra, no están tan claras. Lo que hoy en día nos permite conocer mejor una enfermedad, en el futuro también nos puede servir para aprender a combatirla. Entonces, hemos visto, de forma introductoria, qué es la experimentación animal con algunos ejemplos. Pero, ¿qué no es la experimentación animal? ¿Qué cosas dicen que es experimentación animal y no lo son? Por ejemplo, la experimentación animal no es sinónimo de salvar vidas. Hay una parte de la experimentación animal que sí que tiene una finalidad sanitaria, pero hay otra parte de la experimentación animal que no tiene una finalidad sanitaria. Luego, la experimentación animal no es sinónimo de salvar vidas. aunque una parte importante de la experimentación animal sí que va destinado a ello y luego la experimentación animal no siempre busca una aplicación en seres humanos hay una parte de la experimentación animal que lo que busca es ampliar el conocimiento sobre una cuestión lo cual no tiene una aplicación directa sobre el ser humano o buscas por ejemplo entender cómo funciona un tóxico a nivel medioambiental lo cual sí que tiene a la largo una función, o sea una aplicación en humanos porque nos puede afectar a nosotros, pero a lo mejor buscas una finalidad medioambiental y no una aplicación directa entonces hemos hablado de qué es la experimentación animal y qué no es la experimentación animal pero más allá de eso, que algo pueda hacerse no significa que deba hacerse siempre toda aplicación científica tiene que estar bajo la tutela de la ética y tiene que estar bajo, pues eso, que algo pueda hacerse, que podamos crear bombas de destrucción masiva no implica que tengamos que fabricarlas y tirarlas al vecino de al lado entonces la experimentación animal es ética, debería de permitirse, no debería de permitirse pues bueno, para responder a esta pregunta antes me gustaría hablar de números es decir, cuántos animales se utilizan, para qué se utilizan antes de valorar si está bien, si está mal porque sería interesante, más allá de saber para qué la experimentación animal para qué se utiliza y cuántos animales se utilizan pues bueno, aquí vemos una gráfica es una gráfica que he creado a partir de los datos de 2013 proporcionados por el Ministerio de Agricultura sobre qué tipos de animales se utilizan en la experimentación animal porque no es lo mismo utilizar ratones o moscas que utilizar primates, por ejemplo todo el mundo comparte la idea de que no es lo mismo experimentar con un tipo de animal o con otro entonces bueno, aquí vemos en esta gráfica que prácticamente los ratones, las ratas, los peces y el aves y las aves son prácticamente el 95% o el 90% de los animales que se utilizan en experimentación animal luego tenemos otro grupo que es el de las cobayas, conejos, cerdos y anfibios que tienen sustancialmente muchos menos individuos usándose en los laboratorios pero bueno, que sí que tienen una cantidad bastante importante y luego por último también hay ovejas, perros, gatos y mácacos pero en cantidades muy pequeñas ¿cómo de pequeñas? bueno, pues aquí tenéis los datos exactos para que veáis, el 80% prácticamente eran ratones y el resto eran otros bueno, pues para que veáis los datos ratones son 600.000 en España, más o menos y mácacos unos 300 ¿vale? para que veáis de dónde van las gráficas en cuanto al número ¿no? entonces, vale estos son números, pero esto es mucho, es poco entonces, claro para medir esto esto es difícil de saber pero sí que podemos coger y compararlo con otras actividades humanas que generan un impacto en los animales es decir, que también generan que muchos animales mueran o que muchos animales sufran, etcétera, etcétera por ejemplo en el mundo 120 millones de vertebrados se utilizan en investigación ¿vale? pero en el mundo al año 200.000 millones de vertebrados se utilizan para alimentación es decir, los animales que utilizamos en laboratorio supone el 0,06 de esa cantidad otro ejemplo en España ¿cuántos ratones mueren atropellados en la carretera al año? aunque parezca mentira hay gente que se ha dedicado a medirlo ¿vale? en la Comunicidad Complutense de Madrid el artículo está abajo y resulta que en España mueren aproximadamente 33 millones de roedores al año en las carreteras si recordáis el número de antes eran en torno a unos 600.000 ratones los que se utilizan en laboratorios pues eso supondría el 2,44% de la cantidad de animales de ratones que ponen las carreteras luego vemos que otras actividades humanas como construir carreteras para conducir de un lado a otro o comer en el foster una hamburguesa con tus amigos ¿vale? en realidad supone un impacto sobre la vida de los animales mucho más elevado que la experimentación animal lo cual no quiere decir que esté bien o mal pero son datos que está bien que la gente sepa pero claro ¿para qué se utilizan estos animales? no es lo mismo que se utilicen para salvar vidas que no se utilicen para salvar vidas es importante que alguien sepa esos datos para valorar a nivel propio interno si le parece bien o mal que se haga experimentación animal entonces bueno aquí tenemos otra gráfica sacada del mismo informe del ministerio para el año 2013 en el cual por ejemplo vemos que en investigación básica es decir investigación que no busca una aplicación directa sobre el ser humano sino entender mejor procesos básicos van a parar el 52% de los animales es decir más de la mitad de los animales no buscan una aplicación directa sino ampliar las fronteras del conocimiento en cambio por ejemplo vemos otro grupo formado por investigación y desarrollo de productos médicos y veterinarios evaluaciones de seguridad y toxicológicos control y producción de productos veterinarios diagnóstico de enfermedades control y producción de productos médicos que sí que están englobados más o menos en el ambiente sanitario y forman aproximadamente más o menos la otra mitad luego la mitad de los animales sí que tienen utilizados sí que buscan una finalidad sanitaria y la otra mitad no ¿vale? más o menos esos son los números pero tal cual decíamos que algo puede hacerse no significa que debe hacerse entonces entorno a la cuestión ética quiero hacer un pequeño experimento ahora antes de continuar la charla y es yo os voy a proponer unos animales que se utilizan en laboratorios y quiero que levante la mano la gente que está a favor de que esos animales o que podría estar a favor no le estoy pidiendo una postura esto no me están grabando a mí no a vosotros ¿vale? o sea que no os preocupéis ¿vale? nadie va a ver los que levantéis la mano y queden grabados va a ser de espaldas así que no os preocupéis quiero que levantéis las manos aquellos que estéis a favor de utilizar que se utilicen estos animales en laboratorios ¿vale? el primer ejemplo que tenemos es C-Elegans que es un nematodo que se utiliza mucho en laboratorios ¿cuántos de vosotros estáis a favor de que se utilicen estos animales en laboratorios? ¿vale? ¿vale? no bajéis las manos dejadlas arriba porque lo que vamos a hacer es que voy a poner otras imágenes y los que estéis en contra de que se utilicen pues vais a ir bajando manos ¿vale? aquí tenemos Acirtofisum pisum ¿vale? que es un pulgón que se utiliza en laboratorios los pulgones son insectos muy pequeñitos que viven encima de plantas y se alimentan de ellas se utiliza mucho en laboratorios también siguiente Drosophila megalonaster una mosca que se utiliza mucho en laboratorios de investigación ¿vale? siguiente ya entramos en vertebrados ¿vale? peces Dani el pez cebra se utiliza mucho en laboratorios se utiliza para multitud de cosas muy importantes pues bueno veo que aún hay muchas manos levantadas Corvus corax ¿vale? los cuervos ya veo que hay gente que ha bajado las manos ¿vale? no sé si es que están cansados de tenerla levantada o que están en contra ¿vale? pero pero os pido un esfuerzo que la los que la sigáis manteniendo levantada los que penséis que sí que está está bien ¿no? siguiente Gallus Gallus Domesticus bastantes manos todavía Mus Musculus ratones he visto algunas manos bajarse cuando hemos entrado en mamíferos ¿vale? sigamos Conejos ¿vale? Conejos Seguimos Canis Lupus perro Aquí ha habido bastantes manos bajadas ahora de repente ¿vale? Macaca mulata la cosa se pone seria ¿vale? Muchos macacos actualmente se utilizan en laboratorios por ejemplo para estudiar temas relacionados con Alzheimer o con tuberculosis ¿vale? Pantrolodites chimpancés ¿vale? Ahí ya hay bastante gente con las manos bajadas hay gente que ha levantado y ahora recuerdo que estamos hablando de utilizar animales en contra de su voluntad ¿vale? Humanos ¿vale? Aquí porque es Justin Bieber ¿vale? Pero 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 ahora dejando aparte que es Justin Bieber imaginaos que es un humano normal y corriente ¿vale? ¿Qué opináis acerca de de hacer investigación con humanos en contra de su voluntad? ¿Quién está de acuerdo? En contra de su voluntad ese dato es importante ¿vale? Todo el mundo baja la mano todo el mundo ha bajado la mano ¿vale? Más o menos ¿vale? Vale entonces hemos visto una cosa curiosa hemos visto una cosa curiosa y es que en función del tipo de animal hay gente que se muestra a favor o en contra ¿pero por qué ocurre eso? Si vamos a los datos sin entrar a valorar qué tipo de animal se utiliza en la investigación científica vemos que en Europa en el año 2010 en el Eurobarómetro que se publica todos los años hasta el año 2010 se incluye una pregunta a la población es decir ¿estáis en contra o a favor de la experimentación animal? y en el año 2005 el 34% de la gente estaba en contra y en el año 2010 el 37% estaba en contra si vemos no he puesto más datos porque el Eurobarómetro con el que yo quería comparar ya no incluye la pregunta pero si vemos otras aproximaciones vemos que sí que sigue aumentando es decir la gente cada vez más está en contra de la experimentación animal y eso no ocurre solamente en España y en Europa ocurre en Estados Unidos y en la mayoría de países que utilizan la experimentación animal o países tecnológicos pero ¿por qué sentimos más empatía por unos animales que por otros? porque hemos ido bajando cada vez más manos conforme hemos ido avanzando en las presentaciones pues Conrad Lorenz ofreció un punto de vista interesante sobre nuestra relación con los animales con respecto a nuestra empatía hacia ellos Conrad Lorenz fue un etólogo austriaco nacido al principio del siglo XX esta imagen la ha sacado de unos dibujos que yo veía de pequeño que era una vez el hombre aquí tengo una imagen un poco más seria ¿vale? vale pues Conrad Lorenz se dedicó su vida al estudio del comportamiento de las aves y hizo estudios tan importantes que avanzó tanto en el conocimiento del comportamiento que de hecho con un premio Nobel de fisiología medicina barra fisiología junto con otros dos etólogos y este hombre escribió un libro muy interesante llamado Studies in Animal and Human Behavior y en el volumen 2 de ese libro escribió una frase que voy a leer ahora ¿vale? dijo los seres humanos sienten afecto por los animales con rasgos juveniles ojos grandes cráneos abultados mentones poco pronunciados los animales de ojos pequeños y ósico largo no tienen la misma respuesta esta frase vino acompañada con una ilustración bastante interesante ¿vale? la expresión original es la que no está en color la otra es una representación actual y lo que vemos es que la primera columna son animales con rasgos juveniles entonces de verdad cuando tú preguntas acerca de la empatía o preguntas como este tú estás a favor o en contra de experimentar con animales generalmente que a nivel facial tengan ciertas características ojos grandes cráneos abultados generan cierto más empatía que otros animales lo cual es un sesgo bastante interesante porque no se basa tampoco en la capacidad de sufrimiento del animal ¿no? de hecho al respecto de cómo de cómo sentimos empatía o no en función de los rasgos del animal en concreto bueno aquí tenemos otro ejemplo vemos un chimpancé con rasgos juveniles y un chimpancé con rasgos de adulto los rasgos juveniles generalmente tienen a despertar nosotros más empatía además en este caso porque son también más similares al ser humano que de hecho el chimpancé joven tiene una estructura facial muy parecida a la nuestra en concreto un estudio muy interesante que hizo Stephen J. Gould llamado Mickey Mouse meets Conrad Dorrance ¿vale? lo que se dedicó Stephen J. Gould es a ver la evolución durante 50 años de los rasgos físicos de Mickey Mouse y diréis ¿por qué debería de cambiar Mickey Mouse su apariencia a lo largo de 50 años? porque si bien es cierto que a nivel biológico existe la selección natural o la selección artificial también sobre objetos inanimados también se puede aplicar cierto tipo de selección artificial y en este caso los dibujantes de Disney durante 50 años han ido evolucionando sus dibujos para generar mayor empatía en el espectador y a este respecto Mickey Mouse ha tenido una evolución muy interesante porque tal cual veíamos antes los rasgos iniciales de Mickey Mouse eran tener hocico largo ojos pequeños cráneo poco abultado es decir era un ratón adulto y acabó como la película está del extraño caso de Benjamin Button que nació viejo y acabó joven y acaba actualmente con una forma juvenil de un ratón es decir con cráneo abultado ojos más grandes frente más ancha el hocico más pequeño de hecho aquí tenemos una imagen del 1928 y aquí tenemos una imagen actual ¿vale? entonces es cierto que hay rasgos que nos generan más empatía y menos en función de lo que estemos hablando ¿está bien experimentar con animales? ¿con qué animales sí y con qué animales no? pero claro realmente muchas veces nos basamos en sesgos bastante curiosos como la apariencia del animal si nos parece más mono o menos mono para decir bueno con este no pero con este sí ¿no? entonces Peter Singer que fue un filósofo que se opone a la experimentación animal intentó responder a esta pregunta basándose en el utilitarismo básicamente él decía que el sufrimiento animal según su percepción era indistinguible del sufrimiento humano y que él veía que no había motivos para ver que que habían diferencias reales entonces él argumentaba eso y que a nivel histórico los seres humanos hemos tenido a otorgar derechos a otros seres humanos no en función ni de su color su raza su tamaño su su procedencia social su inteligencia sino en función a su capacidad de de sufrir entonces él argumentaba que como la capacidad de sufrir de los animales no es diferente a la humana que deberían tener derechos lo cual incluiría no poder experimentar en contra de su voluntad sobre ellos igual que hacemos con un humano a no ser que sea Justin Bieber como hemos comprobado hace un momento pero vamos a analizar esta proposición el sufrimiento tiene una vertiente física y una vertiente mental por cierto Peter Singer cuando hablaba de sufrimiento y la capacidad física para sentir dolor hablaba de vertebrados no hablaba de invertebrados porque en aquel momento se pensaba que los invertebrados no tenían la misma capacidad de sentir dolor que los vertebrados cosa que veremos si es verdad o no entonces claro el sufrimiento mental es algo bastante complejo que depende de las habilidades cognitivas de cada animal pero medir las habilidades cognitivas de un animal es un tema de debate muy intenso a nivel etológico y hay muchos expertos intentando hacer test que intenten que se puedan aplicar a diferentes animales para ver sus habilidades cognitivas luego es un tema bastante discutible y una de las cosas que se utiliza mucho es la proporción del tamaño del cuerpo frente al tamaño del cerebro entonces si vamos a ese respecto aquí vemos una gráfica donde vemos el logaritmo del tamaño en el eje de la X vemos el logaritmo del tamaño del cuerpo y en el eje de la X el logaritmo del volumen del cerebro quien no sepa de matemáticas no se preocupe porque es muy sencillo aquí tenemos unas barras y lo que está encima de las barras tienen una proporción igual de tamaño del cuerpo frente al tamaño del cerebro por ejemplo no es lo mismo tener el cuerpo de un elefante y el cerebro de una nuez como del tamaño de una nuez que tener el cuerpo de un elefante y la mitad del cuerpo que sea cerebro entonces esa proporción se ha utilizado mucho para intentar medir ciertas habilidades hay muchas críticas al respecto pero es una aproximación que se utiliza como cualquier otra pues bueno si vemos esta recta esta gráfica vemos que los cuervos y los loros a pesar de que despiertan mucha menos simpatía en nosotros tienen una proporción muy similar a la que tienen por ejemplo muchos primates o los delfines entonces ¿significa esto que el sufrimiento mental de un chimpancé es equivalente al sufrimiento mental que puede tener un loro o un cuervo? bueno es una pregunta de difícil respuesta porque nadie está dentro de la cabeza de un loro para saber o de un cuero para saber lo que siente o como ve las cosas pero si que siente que los experimentos con cuervos son bastante interesantes porque arrojan resultados bastante curiosos como que tienen una habilidad mental y una capacidad de razonamiento incluso en algunas cuestiones lógicas que se han considerado exclusivamente humanas que realmente sorprenden mucho y no solamente eso todos hemos visto en el muro de algún amigo en Facebook ¿vale? vídeos de primates utilizando el lenguaje de los signos para comunicarse con un humano es posible enseñarle a un chimpancé el lenguaje de los signos y comunicarse con él a nivel básico si tienen habilidad para desarrollar un lenguaje y intercambiar información con un humano pero el caso más curioso a este nivel no ha sido con primates de hecho ha sido con loros que despertan mucha menos empatía en nosotros que un chimpancé aquí tenemos el caso de Irene Piperberg que es una médica reconvertida en etóloga y el loro Alex Alex fue un loro que creo que estuvo enseñándole ella durante 20 años muchos significados de muchas palabras no asociar sonidos con objetos pero luego este loro no solamente desarrolló habilidad para reconocer objetos sino que por ejemplo era capaz de combinar diferentes palabras para referirse a cosas diferentes y tenía cierta lógica y además entendía conceptos como mayor que menor que sabía asociar esos conceptos a colores con formas geométricas y tenía cierta capacidad de razonamiento lógico como responder a preguntas de qué objeto era mayor que otro es decir que los procesos cognitivos que pueden haber en el cerebro de estos animales son bastante complejos y son de difícil estudio entonces claro es un tema a tener en cuenta a la hora de hacer relaciones sobre qué animales experimentar y sobre qué animales no había muchos más brazos levantados antes cuando hemos hablado de macacos que de que de loro bueno que cuervos que a nivel son muy parecidos entonces claro hay un dato muy interesante y es que la distinción entre inteligencia humana y no humana es de grado y no de tipo es decir las habilidades cognitivas que tienen los animales y que tenemos nosotros son las mismas lo que pasa es que nosotros las tenemos mucho más desarrolladas entonces este dato es muy interesante a la hora de valorar si alguien está a favor o en contra y estoy dando datos que en principio alguien podría pensar yo estoy aquí voy a defender la posición a favor de la experiencia animal pero estos datos en principio serían como tirar piedras sobre mi propio tejado pero es importante que la gente sepa estas cosas para valorar si está a favor o en contra de estas prácticas y hemos hablado de sufrimiento mental pero el sufrimiento físico a pesar de que de que mucha gente que está en contra de la experiencia animal tiene ciertas contradicciones a la hora de por ejemplo de decir bueno es que los insecticidas matan millones de insectos pero es que la capacidad es la capacidad de sufrimiento de una mosca equivalente a la capacidad de sufrimiento de un vertebrado pues bueno a nivel mental pues entiendo que no obviamente tampoco yo estoy en los en los partes de la mosca destinadas al proceso de información porque tiene pues sus ganglios nerviosos y estas cosas pero lo que sí que es interesante es ver la capacidad física de sentir dolor y los neuroreceptores que se y el proceso bioquímico a la hora de de procesar dolor o de transmitir información de dolor se han mantenido de forma bastante estable a nivel de de muchos animales obviamente hay muchos cambios ¿vale? pero también hay muchas similitudes es decir que la capacidad física de sentir dolor es algo muy extendido en el mundo animal no como se creía en los años 80 que se pensaba que bueno que una mosca le cortaba un brazo y bueno una pierna y no le dolía prácticamente ah bueno pues no es diseñable esa cuestión tampoco es una cuestión interesante entonces claro ¿está bien experimentar con animales? pues esto es una pregunta compleja ahora entraremos si se tienen resultados o no pero ¿está bien o está mal? es una cuestión bastante compleja que yo creo que es una cuestión moral más que una cuestión ética porque la ética prácticamente es el estudio es el estudio pues desde lo alto ¿no? del bien del mal y ese tipo de cuestiones pero la moral es algo más interno y creo que esto es una decisión que atañe más a cada uno que pues que cada uno tiene su opinión y tiene su versión sobre este asunto ¿vale? sobre si está bien o está mal y depende de los valores individuales de cada persona pero dejando esto aquí vamos a seguir analizando algunas cuestiones yo no sé si estáis a favor si estáis en contra de experimentar con animales pero esto lo vamos a aparcar aquí y vamos a seguir avanzando vale sí que es cierto que hay gente que se opone a la experimentación animal por cuestiones morales es decir piensa que experimentar con animales está mal pero hay gente que se opone a la experimentación animal porque dice que A es peligrosa o B no tiene resultados y eso es una cuestión técnica es decir son argumentos que sí que se pueden repartir sí que son o blanco o negro la cuestión moral no es una cuestión blanca o negra pero la cuestión técnica sí que lo es por ejemplo mucha gente argumenta que la experimentación animal entraña peligros ¿qué peligros? que que por ejemplo que testar productos en animales para luego aplicarlos en humanos es peligroso porque los resultados son tan diferentes que muchas veces se han permitido compuestos químicos o fármacos o procedimientos que han congresado un gran daño a un grupo de población elevado por ejemplo hablan de la talidomida hablan de otros compuestos que dicen que por culpa la experimentación animal se aprobaron y que eso ocasionó un grave problema de salud pública entonces por eso argumentan que la experimentación animal no es útil y además es peligrosa pero es esto verdad vamos a ver lo que nos cuentan de la talidomida en páginas como Anima Naturis que es la que he puesto antes que esta que es una página que se opone a la experimentación animal lo que nos cuentan es que la talidomida es un fármaco que se aprobó en 1956 eso es verdad y que se aplicó es un fármaco que fabricó una empresa alemana que se aplicó en la población civil y que acabó generando un problema de salud pública muy gordo porque acabó generando grandes malformaciones en fetos porque este fármaco se daba a embarazadas para tema de nausas y este tipo de cuestiones entonces durante mucho tiempo nacieron muchos bebés con muchas malformaciones otros murieron luego fue un problema bastante gordo esta página que dice que esto ocurrió por culpa de la experimentación animal así directamente y dice que ocurrió dicen que ocurrió porque esto se experimentó en ratones y que se concede mucho valor que hay muchas los científicos conceden mucho valor a los modelos animales y que los ratones estos efectos no se producían y que luego se aplicó a humanos con la sorpresa de que nacieron muchos bebés con malformaciones muy serias pero ¿es esto lo que pasó? no ¿vale? lo que pasó fue que la empresa que la comerciaba que era Chemie Gutenhal ¿vale? estamos hablando de los años 50 los años 50 era una época muy loca a todos los niveles y a esos temas mucho más a nivel medioambiental de regulación se hacían muchas locuras y no había mucha regulación sobre cómo sacar el fármaco y la empresa Chemie Gutenhal hizo estudios muy someros y la noche a la mañana sacó un fármaco y lo vendió de forma masiva a las embarazadas para combatir las náuseas y a un público muy generalista para combatir mil cosas ¿qué pasó? que obviamente sí que ocurrió un problema de salud pública muy grave pero los estudios con animales o no se hicieron o se hicieron mal o en función de qué tipo de estudios estemos hablando porque lo que sí que ocurre actualmente es que y de hecho este estudio que os he puesto es del año 1963 o no es una cosa reciente es que realmente cuando tú aplicas talidomida a ratones ocurren exactamente la misma más formaciones o a ratas o a gallinas hay estudios hay bastantes estudios al respecto ocurren malformaciones similares a las que ocurren en humanos luego si se hubiera hecho la experimentación animal previa de forma adecuada en el caso de la talidomida probablemente se habría evitado una desgracia esto es lo que la realidad sobre la talidomida y luego además a raíz de este caso porque como he dicho los he tenido en cuenta en unos años muy locos se aprobó la ley Keiffer-Harris en Estados Unidos que lo que vino a decir es que a regular todo el campo este de aprobar fármacos que se hacía a lo loco y lo que se dijo es que primero tenía que haber una fase previa con animales no para testar si el fármaco funcionaba o no sino para quitar de medio fármacos o compuestos que eran altamente peligrosos se les podía colar alguno porque hay veces que si lo que funciona un ratón no tiene por qué funcionar un humano pero por lo general sí que funciona bastante bien pero bueno se podía colar algún compuesto pero se olvida de filtro inicial el siguiente paso que se reguló era la fase 1 con humanos es decir dar ese fármaco a un grupo muy pequeño de voluntarios y ver qué pasa si no pasa nada si nadie muere si no tiene ningún efecto secundario si no pasa nada raro pues lo que ocurre es que se da a una población cada vez mayor y cada vez mayor hasta llegar a la fase 3 que es una población muy grande de enfermos que padecen la enfermedad cual va dirigida al fármaco y por último se entra en la fase 4 que es una fase de vigilancia que se queda ahí durante unos años y esto se reguló así luego antes de los años 50 esto no existía en los años 50 por ejemplo la heroína se vendía de forma libre en las farmacias para tratar las migrañas imaginaos como era aquella época en cuanto a las regulaciones de qué se vendían las farmacias y qué no se vendía otro caso que nos cuentan de los peligros ya no va dirigido a fármacos sino por ejemplo a compuestos que son tóxicos decían por ejemplo siempre mencionan el caso del benzeno en todas estas páginas ¿vale? dicen que el benzeno durante muchos años las empresas que estaban englobadas dentro de la venta del benzeno lo seguían produciendo y vendiendo luego tenían grandes beneficios y que el benzeno era cancerígeno en las fábricas donde se fabricaba los trabajadores padecían graves tumores y este tipo de cuestiones y que las empresas no querían parar de venderlo y que se apoyaban esto es lo que cuentan en estas páginas y se apoyaban en experimentos con animales porque dicen que los resultados que se obtienen en roedores son diferentes a los resultados que se obtienen en humanos es decir que ellos argumentaban que dándole benzeno a las ratas no se producían tumores y que entonces claro las empresas utilizan ese argumento falaz para defender la venta del benzeno ¿vale? ¿pero es esto lo que pasó realmente? no ¿vale? la experiencia animal aquí tampoco tuvo la culpa los pobres ratones fueron inocentes de eso ¿vale? lo que ocurrió bueno aquí tenemos un ejemplo por ejemplo en el es muy común ver en muchas páginas web que se cuente esta historia así tal cual hace poco en la venganza de Hipatia un blog de divulgación científica se contaba también por ejemplo en Anima Naturi se cuenta en muchas páginas se cuenta este tipo de historias que no son reales ¿qué es lo que ocurrió en realidad? ¿cuál es la realidad del caso del benzeno? lo que ocurrió realmente fue que Cesare Maltoni que fue un italiano que fue uno de los pioneros de los estudios toxicológicos utilizando ratones hizo el primer estudio porque sí que es cierto que con el benzeno había un registro de pacientes previo y se sabía que habían ciertos peligros pero claro eran estudios epidemiológicos la comunidad científica no le dio mucho peso a algunas de esas cosas a las empresas tampoco le convenía darle el peso que correspondía pero Cesare Maltoni llevó esto al terreno del laboratorio y la experimentación animal y entonces empezó a hacer estudios psicológicos serios con ratas con un número elevado de roedores con los controles claros para este tipo de cuestiones con grupos control para ver si le doy benzeno y si no le doy benzeno qué pasa este tipo de cuestiones y lo que vio fue que efectivamente el benzeno producía tumores en ratas exactamente igual que ocurre en humanos y no solamente esto sino que la gente que argumenta que esto no funciona en roedores por ejemplo solamente este señor con sus estudios con ratas demostró no solamente que el benzeno era una causa de tumores muy grande y que las empresas estaban realmente ocultando datos sino que más allá de eso por ejemplo también fue el que demostró que el amianto también produce tumores los TFCs el MTBE el formaldehido el tricloroetileno ¿vale? que son han sido tradicionalmente muchos compuestos que se han utilizado en la industria y que eran los causantes de muchos casos de cáncer ligado al entorno laboral las empresas muchas veces ocultaban datos pero la experimentación animal en muchos de estos casos logró demostrar que realmente sí que producían tumores entonces claro los modelos animales producen efectos diferentes a ver aquí tenemos muchos artículos para el caso del benzeno y para cualquier caso de todos los que muchas veces citan como falsos negativos hay muchos artículos que demuestran que no es verdad pero sí que pueden producir efectos diferentes pero por lo general son muy útiles porque luego además tú utilizas un modelo o utilizas otro recurres a estudios epidemiológicos luego no es como no es que lo que tú utilizas ratas y luego si funciona o no funciona los trapalos a humanos sino que hay un proceso previo muy largo y con muchos datos y con mucho trabajo que intenta verificar si eso es verdad o no pero la experimentación animal es una herramienta muy útil hasta el punto que un tercio de los compuestos que hoy en día que sabemos son cancerígenos se han identificado en primer lugar utilizando rodeores un tercio no es poco entonces claro esto es lo que dice pues lo que dice esta gente que realmente que no son útiles y que incluso son peligrosos pero no es verdad y luego hay otro grupo de gente que dice que existen alternativas es decir que para qué vamos a utilizar la experimentación animal si realmente no hace falta se puede hacer lo mismo sin utilizar animales ¿es esto verdad? bueno vamos a verlo una de las alternativas que más se cita son los cultivos celulares los cultivos celulares básicamente es coger una sopa nutritiva echas unas cuantas células haces que se reproduzcan tienes un matraz o un vasito grande con tus células dentro del laboratorio y luego los utilizas para hacer experimentación ¿vale? entonces argumentan que tú con este tipo de cultivos puedes hacer muchas de las cosas y prácticamente todo lo que se utiliza con roedores pero bueno la realidad es que no es así tú cuando por ejemplo para estudiar estos psicológicos necesitas un organismo completo funcionando con todos sus órganos necesitas saber cómo se transporta en sangre necesitas saber muchas variables que tú en un cultivo celular no puedes medir luego para estudiar la estructura de un órgano por ejemplo para hacer neurobiología y estudiar la estructura cerebral o ver ciertas cosas un cultivo de células no te vale para muchas cosas pero lo más curioso no es eso solamente sino que sí que es cierto que algunos cultivos células no requieren de matar animales porque proceden de líneas tumorales pero la realidad es que las células vienen de algún sitio entonces tú tienes que matar animales previamente para tener esas células os voy a dar datos ¿vale? en el año dos mil dos mil seis exactamente en Alemania se utilizó un total de un millón ochocientos veintidós mil animales en experimentación animal ¿sabéis cuántos de esos animales se utilizaron para tener cultivos celulares? la supuesta alternativa de la experiencia animal medio millón más o menos luego no es poca cosa es decir no es una alternativa A en primer lugar porque no sirve para lo mismo y B porque matas animales igualmente ¿vale? pero es una de las alternativas más citadas otra es utilizar humanos y no me refiero ya a mucha gente que defiende que se utilicen presos en vez de utilizar animales que eso es una locura y ni siquiera voy a entrar a rebatirla ¿vale? mucha gente dice que en los estudios que hemos dicho antes de testar fármacos al final tienes que recurrir a humanos esa es la verdad tienes que hacer estudios de fase 1 de fase 2 de fase 3 y de fase 4 pero lo que dicen es no utilicemos animales o sea al final hay que utilizar humanos ¿vale? los animales tú los utilizas en primera instancia como filtro para que no se te cuelen sustancias que pueden matar a las primeras personas que van a tomar ese fármaco y aún así corren mucho riesgo esas personas entonces la propuesta de esta gente es que como hay que utilizar humanos que no utilicemos animales es decir que hay un filtro que hace que no se cuelen muchas sustancias que son muy peligrosas y lo que proponen es que quitemos el filtro y no pongamos nada en su lugar eso no es una alternativa o sea no utilizar algo no es una alternativa y en este caso además tiene unas consecuencias desastrosas otras alternativas muy citadas es el uso de modelos informáticos mucha gente dice que actualmente con las modelaciones es una cosa que se vamos en Animal Naturist lo pone en cualquier página que entres se dice este tipo de cuestiones ¿vale? pero claro los modelos informáticos sirven para lo que sirven tú un modelo informático puede ser muy avanzado puedes tener muchas variables dentro de ese modelo pero tú no puedes estar un fármaco en un programa informático tú no puedes ver la estructura del cerebro en un programa informático no puede ser nada de lo que se hace utilizando animales en un modelo informático los modelos informáticos son muy útiles pero no son alternativas para la alimentación animal todo lo que hemos visto son cuestiones muy útiles pero no son alternativas en ningún caso entonces ante la pregunta ¿asisten alternativas? no o sea es muy sencillo así como la cuestión moral es una cuestión muy es una cuestión dependiente de cada uno en cuanto a este tema no hay discusión posible igual que en cuanto a los peligros entonces hemos visto la parte moral hemos visto la parte técnica y luego nos queda una última parte que voy a pasar muy rápido porque creo que aquí nadie es fan de las leyes pero voy a hablar un poco de la legislación que hay en torno a estas cosas porque también hay mucho falso mito ahí veo un par de abogados diciendo habla, habla pero no las leyes mucha gente argumenta que la alimentación animal es un terreno totalmente desregulado aunque no argumenta eso dice que la ley es insuficiente entonces bueno voy a hablaros solamente de tres cosas muy rápidas que contempla la legislación actual la legislación actual que regula la experimentación animal es una directiva europea estoy hablando de Europa obviamente esta directiva no se aplica en Estados Unidos que es la 2010-63-UE aunque la normativa estadounidense es muy parecida y en otros países también es muy parecida pero bueno esta normativa europea que es muy completa y muy extensa en primer lugar contempla en principio de las tres R's ¿qué son las tres R's que contempla esta normativa? las tres R's nacen de tres palabras reemplazamiento reducción y refinamiento el reemplazamiento básicamente significa que no hay que utilizar animales cuando existen alternativas a utilizar animales la segunda reducción es utilizar el mínimo número de animales en experimentos si puedes utilizar uno no utilices 20 si puedes utilizar 20 no utilices 200 y luego por último tenemos el refinamiento el refinamiento básicamente lo que nos dice es que a los animales que tengamos que utilizar que es el estatus de la forma más ética posible en el sentido de que de que si tienen que padecer dolor que sea con las mínimas condiciones pues con sedación bajo sedación para que no se padezcan dolor que vivan de la forma más digna posible entonces claro la normativa europea contempla todas estas cosas es más cuando tú presentas un experimento que va en busca de animales tienes que pasar unos comités éticos y una regulación muy muy densa y si lo primero que miran es esto y si no lo cumple tú no haces el experimento es así de simple luego mucha gente que está a favor de la experimentación animal argumenta que la experimentación con primates está prohibida ¿es eso verdad? ¿es mentira? bueno pues la experimentación con primates no está prohibida está altamente regulada entonces para que a pesar de que de que es una cosa que de forma falaz defiende mucha gente que sí que está a favor de la experimentación animal conviene recordar que la experimentación con primates no está prohibida ¿qué es lo que dice la normativa europea sobre la experimentación con primates? bueno aquí tenemos un árbol tenemos un una relación de especies ¿no? por cercanía a los humanos los humanos están en el extremo de la derecha ¿vale? y lo que está más cerca de los humanos es lo que evolutivamente está más cercano a nosotros ¿vale? los humanos están muy cerca de los chimpancés los gorilas y los orangutanes y en el gran público ese grupo de animales se conoce como grandes simios ¿vale? grandes primates entonces bueno lo que dice la normativa europea respecto a los grandes primates es que solamente se pueden utilizar estos animales bajo dos conceptos muy claros y muy restrictivos el primero es que si no utilizas estos animales y no existe ninguna otra alternativa para salvar a un gran número de personas estos animales no se pueden utilizar y la segunda cuestión que dice la normativa europea es que estos animales se pueden utilizar para cuestiones de conservación de su propia especie por ejemplo recientemente en el caso del ébola en África el ébola afecta también a chimpancés y a gorilas y ha supuesto un grave problema para la conservación de los chimpancés y los gorilas en libertad porque ha diezmado las poblaciones de chimpancés y ha afectado de forma muy densa a las poblaciones naturales entonces lo que dice la normativa europea básicamente es que tú puedes utilizar experimentación animal en estos animales para evitar que se extingan y por ejemplo se ha creado una vacuna que se tendrá que aplicar en las poblaciones naturales para que no lleguen para que no se extingan o para que no queden seriamente dañadas luego es una cosa interesante que sí que contempla la normativa europea ¿y qué pasa con el resto de primates? ¿qué pasa con lo que hay más seguido de los orangutanes en ese árbol? pues se dice que también todo esto por motivos éticos porque su capacidad de sufrimiento se presupone que es mucho más elevado que otros animales aunque hemos visto que hay ciertos sesgos en esta idea pero bueno lo que se dice es que con el resto de primates es algo parecido se puede utilizar siempre que cuando tenga una aplicación directa para la salud humana y siempre y cuando no exista ninguna otra alternativa al uso de esos primates por ejemplo los macacos son un animal muy importante en el estudio de enfermedades como el Alzheimer en el estudio de enfermedades como la tuberculosis y son modelos animales clave para lograr avanzar en esas patologías entonces bueno eso es lo que dice la normativa europea respecto al uso de primates y luego por último mucha gente que está en contra de la experimentación animal argumenta que esto se utiliza muchas veces por ejemplo para sacar productos cosméticos ¿es esto verdad? tampoco la normativa la normativa europea que he citado antes no sino otra diferente la 76768 los abogados están ahora contentos porque estamos hablando de leyes esta normativa lo que dice es que está prohibido experimentar con animales con usos cosméticos punto ya está ¿vale? es así de simple luego ¿se puede hacer experimentación animal en Europa con usos cosméticos? no en otros países difícil en Estados Unidos y en Europa también está prohibido en otros países está en vías de prohibición la única excepción aquí es China ¿vale? que sí que lo permite ¿vale? esa es la realidad y ya esta es el final de la parte de leyes ¿vale? y por último antes de dar paso a nuestra tertulia para que cada uno exprese sus opiniones y este tipo de cosas quiero hacer una reflexión y es que cuando estamos valorando si algo se debe hacer o no se debe hacer además de además de ver los motivos morales y la cuestión técnica también hay que ver una cuestión que es la proyección a futuro es decir ¿a qué estamos renunciando? ¿qué estamos dejando escapar por no utilizar animales? la experimentación animal ¿qué papel ha tenido que lleguemos hoy en día? pues vamos a intentar responder alguna de esas preguntas aquí vemos la representación de Luis Paster Luis Paster fue un científico muy conocido y fue el padre de la vacunación moderna Luis Paster utilizó conejos utilizó pollos utilizó muchos animales cabras vacas para desarrollar las primeras vacunas y de hecho fue la primera persona que hizo una vacuna contra la rabia contra el cólera aviar y bueno que fue uno de los pioneros de la vacunación ¿vale? utilizando animales ahora al final le damos una reflexión sobre cada uno de estos avances ¿no? aquí tenemos a Bomberín y a Kitasato que ambos desarrollaron la vacuna contra el tétanos la dipteria y además descubren las antitoxinas que utilizan para tratar muchas enfermedades por cierto Kitasato los que trabajáis en laboratorio hay un matraz que se llama Kitasatos que estaba utilizado en su honor ¿vale? así que ya sabéis por qué tiene su nombre tan raro y luego bueno aquí tenemos a ellos dos utilizaban caballos por ejemplo caballos también utilizaban muchos conejos cobayas ¿vale? pero aquí tenemos una foto utilizando caballos en sus investigaciones y luego por último aquí tenemos a Edward Jen perdón a Jonas Edward Salk Jonas Edward Salk utilizó macacos para desear la vacuna contra la poliomielitis vamos a hablar de algunas de estas enfermedades que hemos hablado aquí vemos un mapa vemos dos claras zonas ¿vale? una zona amarilla y una zona roja la zona roja este mapa representa la mortalidad por rabia ¿vale? la rabia actualmente mata a 55.000 personas aproximadamente al año y vemos que hay una parte que no muere nadie y una parte que práctica está roja o sea muere mucha mucha gente en esas partes ¿cuál es la diferencia entre esa zona y la otra? ¿cuál es la diferencia entre que mueran 55.000 personas y no mueran 55.000 personas? la vacuna contra la rabia es así de simple o sea la vacuna contra la rabia ya como tratamiento incluso cuando estamos de un animal rabioso o como medio preventivo antes de que contraigas la rabia salva miles de vidas y ha salvado millones de vidas desde que hace 100 años se implantó es uno de los avances que ha traído la experimentación animal por ejemplo hablábamos de la diphteria del señor Kitasato y Bombering que habían desarrollado una vacuna contra la diphteria la diphteria es una enfermedad que tiene una mortalidad del 20% en niños y del 10% perdón del 20% en niños y del 10% en adultos actualmente existe una vacuna contra la diphteria que generalmente se pone a los niños a no ser que tus padres no quieran que te la pongas que tristemente es un caso que ocurre cada vez más comúnmente pero en principio es una enfermedad que ya no causa mortalidad infantil si uno no quiere prácticamente ¿vale? entonces ¿cómo era la enfermedad? ¿cómo era esto en el año 1930? en el año 1930 la diphteria era la tercera causa de mortalidad infantil en Inglaterra que no es poca cosa la poliomielitis vamos a ir un poquito más cerca año 1980 muchos de vosotros habéis nacido entre el pues habéis nacido en la década de los 80 ¿vale? en los años 80 la poliomielitis dejaba no voy a entrar en cuánta gente moría o no dejaba paralizada de por vida a mil niños al día lo cual supone una cifra de 365.000 niños al año paralizados y con graves deformaciones físicas para el resto de su vida año 1980 la vacunación y la experimentación con macacos ha permitido que eso no ocurra la poliomielitis hoy prácticamente está radicada excepto en algunas zonas como Afganistán donde cuando van los médicos a poner vacunas los matan ¿vale? tristemente pero la poliomielitis ha dejado de dejarnos imágenes como esta yo entiendo que mucha gente las imágenes en los laboratorios de los animales bajo disponibilidad les puedan les puedan ocasionar dolor y esto es totalmente respetable yo también pido que la gente mire estas imágenes a veces y ya no vamos a enfermedades tan mediáticas vamos a hablar de enfermedades más simples la paricela ocasionaba en Estados Unidos antes de la llegada de la vacuna contra la paricela solamente en Estados Unidos 450 muertes al año la meningitis 600 y la tosferina 9000 al año sumar eso o sea multiplicar eso por los años que han pasado por los países en los cuales esto ocurre y veréis cuántas muertes al año ocasionan estas enfermedades que hoy en día ya no son un problema de salud pública y ya no solamente eso hemos llegado a esto y no solamente estaremos porque si dejamos de aplicar hoy la experimentación animal esto no lo vamos a perder pero otras enfermedades que aún tenemos no vamos a poder controlarlas pero ya no solamente eso hablemos de ciencia básica la ciencia básica hoy en día como hemos visto más del 50% de los animales van destinados a ciencia básica campos como la neurobiología si hoy dejamos de hacer experimentación animal no podrían seguir avanzando en su conocimiento campos como el estudio de las células madre que tan prometedoras pueden llegar a ser en algún momento es ciencia básica no se sabe si va a tener una aplicación clara pero es conocimiento pues estaríamos renunciando a ese conocimiento o la moderna genética se habla mucho de la medicina personalizada de lo que va a ser la genética en el futuro bueno pues todo eso si quitamos la experiencia de animal se va a la basura entonces mucha gente argumenta que ya hemos avanzado lo suficiente que ya hemos alcanzado un punto en nuestro desarrollo en el cual ya no hace falta seguir avanzando y que no hace falta que sigamos experimentando más al fin y al cabo tenemos la vacuna contra la poliomielitis tenemos este tipo de cuestiones y que no hace falta seguir avanzando más yo para acabar voy a contar un caso y es la esclerosis lateral amiotrófica la ELA conocida que hace poco hubo una campaña muy conocida en la televisión para recordar fondos la ELA es una enfermedad que cuando te la diagnostican generalmente a los 5 años pues se acabó o sea es una enfermedad que te va paralizando poco a poco te va dejando apostado al final no puedes ni vestirte no puedes hacer prácticamente nada por cuenta y al final mueres hay algunos pacientes que viven durante más un periodo de tiempo más largo un ejemplo mediático es Stephen Hawking el científico tiene ELA si no recuerdo mal y ha vivido durante muchos años porque hay algunos pacientes que sí que logran vivir mucho más años pero la media por lo general la gente muere 5 años después de que te digan que tienes ELA eso ocurre pues te la pueden diagnosticar entre los 30 los 50 los 60 ¿vale? es una cosa que nos puede tocar a nosotros mañana bueno pues hace poco hubo una campaña muy mediática que se llamó el Ice Bucket Challenger que básicamente consistía en que tú llevabas un cubo de agua con hielos te los tirabas por la cabeza ¿vale? y entonces grababas un vídeo lo colgabas en tus redes sociales donabas fondos para recaudar sobre ELA y nominabas a otra gente para que lo hiciera bueno con esta cosa que puede parecer una tontería se recaudaron millones y millones de euros y pudimos ver a gente a Justin Bieber se tiró un cubo y donó mucho dinero para ELA con esta historia a Bill Gates a gente de la NBA a Rafa Nadal a un montón de gente y se recaudó mucho dinero se concienció a mucha gente sobre esta enfermedad pero mi pregunta es ¿a dónde fue ese dinero? ese dinero fue en gran parte investigación científica y en gran parte estudios que requerían del uso de animales ¿vale? de hecho uno de los grandes avances que se hizo fue hacer un ratón que tenía la variante genética de la enfermedad que se ha podido utilizar como modelo en laboratorios para poder estudiar el ELA y para que esa gente tenga alguna esperanza de que ya no si te han diagnosticado la enfermedad hoy de que te vas a curar pero que la gente en un futuro sí que tenga una esperanza o que al menos puedan sacar algún fármaco que mejore tu calidad de vida bueno pues todo eso por muchos cubos que nos tiráramos encima por muchos Justin Bieber Bill Gates Rafa Nadal que se tiraron un cubo de agua encima todo eso sin la experimentación animal sin la experimentación biomédica que se hace utilizando modelos animales no serviría para nada y así que por todo esto yo estoy a favor de la experimentación animal y esto es todo a partir de ahora todo el mundo que quiera hacer algún tipo de pregunta a Fernando o incluso quejarse ver algún error de la charla puede ser yo por ejemplo voy a decir uno en el tema por ejemplo de la experimentación animal dentro de la parte de cosmética en Estados Unidos y en Europa no solo está prohibido experimentar sino vender ningún tipo de cosmético que haya sido testado en animales aunque haya sido en otro país eso es para evitar porque hasta hace muy poco tiempo no se vendía cosmética experimentada en animales en Europa pero sí que se experimentaba afuera por ejemplo en Indochina y se traía aquí y eso ahora también está prohibido y es una cosa que si no es un error se lo ha dejado se le ha olvidado mencionarlo a Fernando pero bueno si alguno tiene alguna pregunta duda cuestión meterse con él algún fan perdón yo es que tengo bueno me gustaría ser un poco tu opinión porque por ejemplo ya no sé hasta que el mundo ha llegado pero allá se ha hablado de por ejemplo un ratón transférico para por ejemplo estudiar la adolescencia sin hombres sin mujeres entonces claro eso te he dicho un poco todo porque claro se podría aclarar desde el punto de vista de que es realmente algo cosmético porque realmente no es una enfermedad como tal que pueda preocuparnos como es la ELA o como por ejemplo pudiera ser la Viteria pero claro a lo mejor desde el punto de vista psicológico para muchos hombres incluso mujeres que son los casos más importantes realmente respecto a mí para lo que dice a lo mejor con animales se podría buscar algo más eficaz más o menos en ese aspecto ¿qué os implicirías? aquí yo creo que las implicaciones morales son curiosas en el sentido de que a ver yo para ser totalmente honesto voy a partir de mi opinión y luego voy a argumentarla ¿vale? yo no estoy en contra ¿vale? pero yo creo que aquí hay una cosa interesante y es que cuando tú estás haciendo investigación sobre una cuestión muchas veces surgen otras cuestiones accesorias a lo que estás investigando que realmente te aportan muchos datos sobre otras cosas lo que puede empezar como una investigación sobre la alopecia puede también pues acabar en una investigación sobre cómo se forma el folículo piloviso no sé estoy hipotetizando porque no conozco el caso ¿vale? además en este caso sí que hay una parte que es interesante que es la parte de la alopecia femenina es decir las simplificaciones psicológicas en ambos grupos de población no son las mismas por ejemplo es un tema cosmético las operaciones estas en las cuales se trasplanta una cara a una persona que ha sufrido quemaduras por ácido o la cirugía estética correctora para gente que ha perdido una parte de la cara por un accidente este tipo de cuestiones sí que tienen una parte estética pero la parte más interesante que se intenta solventar en este tipo de cuestiones es la parte psicológica de lo cual apuntabas pero yo no estoy en contra porque yo creo que en este tipo de investigaciones igual que se hace investigación básica con cosas que sí que no sé si se van a tener una aplicación las cosas aplicadas también tienen la parte buena de que ah sí que tienes una parte que al final vas a intentar aplicar pero luego en el camino entre medias hasta esa aplicación encuentras muchas cosas que pueden ser útiles para otras cosas entonces mi opinión es que yo no estoy en contra partiendo desde el punto de vista que yo consumo carne yo no soy vegetaliano no soy vegano entonces no tengo nada en contra de la gente de hecho creo que es una una posición ética muy leoable pero siendo coherente igual que no pienso mal que está no pienso que esté mal comer hamburguesas no pienso que esté mal utilizar ratones para investigar temas como la olopecia sobre todo por las cosas intermedias que te puedes encontrar más que por el objetivo que tú marcas en tu investigación por las cosas que te puedes encontrar entre medias ¿alguna otra pregunta? mira por allá José ¿no crees que habría que no decir simplemente estoy a favor o en contra de la experimentación sino hay muchos experimentos por ejemplo hacer un experimento hay experimentos que se que con niños y no se trata de hacer una biblisección en el niño no es como decir un cuento y luego voy a saber cómo reaccionar el niño quiero decir hay a lo que hay que tener en cuenta cuál es el impacto en el experimento sobre el sujeto y luego la complejidad que tenga el sujeto yo he hecho la tesis en mocas en los dos filas y he hecho muchas diferencias de los dos no me parece que sea una persona despreciable por eso claro es que lo que decía al principio que no toda la experimentación animal busca ni una aplicación en humanos luego hay otras cosas que por la extensión de la charla tampoco se puede entrar mucho que es la que tú dices por ejemplo que es para qué procedimiento se va a utilizar por ejemplo en primates hay muchos experimentos otológicos y se utiliza grandes primates así como yo sí que tengo yo particularmente tengo muchos reparos a la hora de pensar en experimentación con grandes primates por ejemplo yo tengo muchas dudas éticas y morales a ese nivel y no me atrevería a posicionarme de forma clara en función del caso pero en función de qué experimentos estamos hablando porque luego con grandes primates se hacen muchos experimentos interesantes por ejemplo a nivel etológico en Alemania se hacen muchos experimentos sobre comportamiento social sobre habilidades cognitivas y claro el impacto que tiene sobre el animal no es un impacto muy elevado luego claro efectivamente uno puede estar o no es un todo o nada una persona no está a favor o en contra a nivel total aquí yo he defendido una posición que sí que partía de que a favor de la experimentación animal pero no a favor de cualquier experimentación animal yo por ejemplo una experimentación animal sin normativas éticas no la vería correcta por ejemplo entonces lo que tú dices que depende de cómo se vaya a aplicar a quién se vaya a aplicar qué efectos vaya a tener sobre el animal las simplificaciones éticas son muy diferentes claro bueno eso que se ha comentado que había una campaña de cuestación para utilizar políticos corruptos en experimentación es falso había ahí una pregunta yo quería plantear simplemente en este aspecto lo que nos ha tocado apenas es así los aspectos culturales te digo nosotros estamos casi incluidos por los anglosanos que sus mascotas que lo viven los perritos son parte de la familia en cambio los chinos pues no tienen son en teoría más crueles la historia de esto del campo ahora somos urbanistas antes los animales eran una herramienta de trabajo no había ningún problema que te digo yo en matar el perro pastor de la familia para luego aprovechar el trayecto para cobertores de las vacas ha cambiado la sociedad y entonces lo que planteaba es eso dices estamos ahora cogiendo las puertas con piezas no evitar el sufrimiento animal si el animal sufre a lo mejor los experimentos donan los resultados correctos y por eso es interesante grandes primates grandes primates aparte de los humanos pues son hay pocos chimpancés hay pocos gorilas hay pocos orangutanes no no es lógico usarlos así dices porque para usar un chimpancé dices puedes usar así 45 mil blesas o digo raso bueno desconozco la pregunta pero el factor cultural que yo creo que es por donde vas es un factor muy importante de hecho lo que comentas es cierto en función de la sociedad donde uno vive se otorga se otorga un valor a la vida animal o se otorga otro valor a la vida animal y eso depende mucho de los códigos internos de cada sociedad por ejemplo en la edad media tú plantearías que la idea de estas cuestiones a lo mejor no tendría sentido cuando la gente se estaba se estaba muriendo de hambre en la granja pues me refiero que las preocupaciones de cada sociedad lo que en Alemania llaman el el espíritu este del tiempo marca mucho lo que se considera moral o no moral ético o no ético en una época entonces con el tema de la concepción social del animal sí que es cierto que por ejemplo lo que comentas que en muchas sociedades no hay una cercanía tan intensa con los animales pero por ejemplo lo que comentábamos antes de los sesgos a nivel de de morfología sí que es algo muy interesante y muy curioso porque sí que son sesgos que se producen a muchos niveles en muchas culturas diferentes y esa empatía bueno pues tiene tiene por lo que especulan yo ahí no voy a entrar mucho porque no tengo la suficiente solvencia para hablar mucho sobre ello pero por lo que yo he leído en artículos mientras que redactaba el libro lo que he visto es que se argumenta que a nivel psicológico sí que hay cierta tendencia a que los rasgos infantiles o pues en animales nos resulten más más dignos de empatía también por una cuestión de que nosotros tenemos más empatía hacia los bebés humanos entonces hay otras cuestiones interesantes que sí creo que hay un factor cultural muy interesante muy importante pero también creo que hay un factor biológico como en prácticamente todas las cosas que también marca que tengamos más empatía o no por algunos animales pero sí el factor cultural es muy importante bueno también os quería decir que parte de la de la variación de la experimentación lo ha comentado con el caso de la talidomida de los años 50 hasta ahora eso está más desarrollado en su libro que lo va a vender va a poner un puestecito en la entrada dentro de unos minutos os animo a comprarlo ¿alguna pregunta más? venga ahora que tenéis la opción como voy a dar una nota de parecer de cautela pues he dicho diciendo que estoy a favor de las primeras de la humanidad que he sido investigador principal de al menos siete proyectos con investigaciones más que al menos en mi terreno es imprescindible por lo tanto no tiene alternativa sin embargo sin embargo yo creo que hay una dimensión que es la que está un poco desconsiderada dentro de tu discurso y es la dimensión global del empleo de los animales hoy no es la de los tiempos de Pasteur Pasteur podía en la época de Pasteur había 200 personas en todo el mundo y hoy hay dos millones de personas en todo el mundo entonces yo creo que hay esa dimensión puramente numérica que está también ligada a la sociedad actual y a la sociedad occidental en donde pues la profesión científica está muy extendida numéricamente y yo creo que de igual manera que digo que soy carnívoro me gusta la carne pero no me gusta que se mate tantas vacas y tantos cerdos para luego tirar esa carne entonces yo creo que hay que introducir una consideración mucho más restrictiva de los objetivos no bastan las tres R's porque esas tres R's son fáciles de evaluar también estoy en el Comité de Ética en la investigación de universidades son más o menos está arreglado y se pueden evaluar pero el problema son los objetivos de los proyectos y la la escala en la que hay una presión por publicar y si no hay experimentación animal es más difícil publicar que si hay resultados con animales entonces yo creo que hay que tener una cierta cautela crítica ya digo defendiendo la necesidad defendiendo la inevitabilidad si uno no quiere regresar a la edad media pero con todo mi opinión mi impresión personal es que hay mucha experimentación animal inútil yo creo que por lo general hay mucha investigación inútil no solamente en el tema de experimentación animal pero lo que pasa es que claro a veces con este tipo de cuestiones hay debates muy intensos yo no me voy a posicionar de forma clara porque no lo estoy es decir yo sí que creo que hay muchos problemas a la hora de cómo se hace ciencia actualmente hoy en día la calidad de la ciencia que se hace que prima muchas veces la cantidad en vez de la calidad entonces claro en este caso no solamente tiene implicaciones en el uso de animales sino en el uso de recursos en el uso de infraestructuras universitarias en el uso de muchos recursos que muchas veces se dilapidan en pos de cosas que no están del todo claras eso es una realidad que está ahí y es una crítica que hace mucha gente a cómo se hace ciencia actualmente en cuanto al uso de animales yo creo que es una consecuencia de esta dinámica en la cual obviamente yo estoy en contra yo creo que yo aspiro a tener una ciencia que no se centre en la cantidad y fije objetivos de calidad más claros entonces claro ahí estoy de acuerdo no solamente en el tema de que se utilicen menos animales para hacer cosas que no están dentro de claro para publicar más para repetir un experimento que ya se ha hecho muchas veces para intentar tener otra publicación más en tu currículum son cosas que ya no solamente son inherentes al tema de la experiencia animal sino a la labor investigadora de hoy en día entonces sí desde luego tampoco puedo añadir ni criticar nada a lo que has hecho porque es que en gran medida comparto tu opinión no he entrado en ese aspecto pero bueno durante la charla pero a posteriori te digo que sí que comparto esa opinión pero no como un problema de la experiencia animal sino como un problema mucho más alto que eso sino de cómo se hace ciencia hoy en día yo creo que todos estaremos de acuerdo que hacer una experimentación para ver cómo el humo del tabaco mata ratones y empezar a matar miles de individuos para experimentar eso es innecesario abusivo y un crimen entonces depende del experimento sin tener conocimiento ¿alguna pregunta más? ¿cuestión? ¿se ha quedado todo clarísimo? todo el mundo estáis a favor ah perdón perdón hay dos palabras ahí perdón yo ahora solo en tu comentario sobre la legislación actual de que ahora los que trabajamos realmente nos encontramos pues eso muchísima burocracia muchísima legislación que es para un compuesto diferente que es encontrar la biografía que puede funcionar bien supone muchísimo 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 problema y estamos llegando desde mi punto de vista hasta el extremo un poco ridículo de que hoy en día es prácticamente más fácil experimentar con niños que experimentar con animales entonces yo creo que es así no se puede decir ninguno de los dos y ya estamos prácticamente a ese nivel entonces yo creo que también hay que hacer un poco de análisis por donde íbamos tiene que ser experimentación muy bien dirigida pero también tiene que ser una burocracia práctica optimizada para que todo pueda ir a favor porque si eso pasa en mucha investigación a lo mejor cuando vaya a llegar tampoco tiene ya tanto sentido es un poco como favorecer que se haga todo de una forma más óptima también la burocracia que hay asociada a toda la reglamentación necesaria para que la experimentación animal se haga correctamente y asegurando bienestar para los animales entonces yo creo que eso también es una reflexión que lanzo como persona que experimenta con los animales hay una reflexión curiosa bueno en torno a la reflexión que tú hacías hay un caso muy curioso relacionado con uno de los ejemplos que he puesto antes es el caso de la vacuna sobre la poliomielitis Salk hizo su vacuna que se basaba en inyectar si no recuerdo mal era pues era el virus muerto vale que provocaba pero luego Sabin si no recuerdo mal fue Sabin hizo una vacuna entre comillas vacuna porque lo que se hacía era se daba un terron de azúcar en el cual se ponía una gota con bacterias debilitadas no muertas vale y eso se hizo se propuso de forma muy rápida y se repartió por todo el mundo ¿qué pasaba? la vacuna de Sabin a pesar de que hacía una inmunización mucho más efectiva y no solamente protegía al enfermo sino que protegía en torno a la diseminación de la enfermedad porque además impedía que en el tracto digestivo el virus se podría reproducir y con las heces y todo este tipo de cosas pues era más efectiva esa era la realidad y la inmunización era mejor pero tenía un pequeño efecto secundario y es que un pequeño porcentaje de los niños en aquel momento ahora eso ya se solucionó pero en aquel momento un pequeño porcentaje de los niños a los cuales le daban el terroncito de azúcar desolaba la enfermedad podía quedar paralizado incluso podía morir entonces fue una cuestión numérica en el sentido de que en ese momento se inició todo el tema de la vacunación se logró erradicar prácticamente la enfermedad pero a un pequeño coste es decir un grupo los efectos secundarios que tuvo esta cuestión no fueron despreciables pero claro era mejor el remedio que la enfermedad pero claro hoy en día eso sería muy difícil de sacar hacer lo que se hizo en su momento con la polimilitis hoy en día sería muy difícil y por temas burocráticos morirían muchos niños más allá de los que dejarían de morir por utilizar el terroncito de Sabin los que morirían por la polimilitis o quedarían paralizados de por vida luego la burocracia en algunos casos puede puede frenar un poco el desarrollo pero yo creo que a veces es un pequeño precio a pagar porque siempre no se puede regular eso que dicen que no siempre llueve a gusto de todos tampoco siempre se puede regular a gusto de todos y la burocracia te las da y te las quita como quiere pero claro a veces es una consecuencia inevitable de todas estas cosas pero es curioso pensar en cómo la burocracia que es necesaria por algunos casos puede llegar incluso a costar vidas es una cosa una cosa curiosa también es un precio a pagar por por teléfono por garantía yo voy a hacer una pregunta sobre todo porque me parece la aproximación yo he entendido no estoy a favor de la experimentación animal pero yo he entendido que has explicado muy bien que la experimentación de un animal es tiene un efecto positivo en nuestro bienestar y por lo tanto sí que funciona pero mi pregunta es ¿tú qué piensas a partir de un a priori de que el sufrimiento de los animales está justificado porque funciona la experiencia de un animal o tendríamos que ver o intentar contemplar el sufrimiento ese equilibrio entre cómo sufren los animales y qué obtenerlos claro una parte importante de lo que comentaba era explicar que incluso tirar piedras sobre el tejado de la gente que defiende la experimentación animal como soy yo es decir hay cuestiones que no se tienen en cuenta y que por una cuestión de tener la conciencia tranquila se dice no es que realmente los grandes primates sí que esto pero las moscas pues tampoco los cuervos y los loros en el sentido de que el sufrimiento animal es algo complejo y no es nada desdeñable ahora bien respondiendo a lo que tú dices yo creo que el sufrimiento animal no es comparable al sufrimiento humano a muchos niveles aunque no es diseñable no es diseñable es lo que tú decías pero yo creo que actualmente eso sí que se contempla y yo por ejemplo a ese nivel sí que creo que hemos alcanzado un punto que a mí me contenta es decir el tema de que se vele por el bienestar animal durante los procesos de experimentación a mí me me genera yo creo que que está a un nivel que me parece adecuado hay puntos donde se podría hilar más fino por ejemplo habría que contemplar temas como la complejidad cognitiva en otros animales que por sesgos propios de que el pajarito tiene pico y tiene los ojos pequeñitos no se parece a un perrito que lo puedo poner en Facebook y etiquetar a mis amigos y decir ese tipo de sesgos a mí me parece interesante también contemplarlos en la ocasión pero yo creo que sí que contempla el tema del sufrimiento pero yo creo que actualmente ya se contempla entonces yo sí que estoy yo creo que actualmente la normativa actual sí que lo contempla y yo creo que se ha alcanzado un punto de equilibrio que a mí me convence ¿Alguna pregunta más? ¿Os ha quedado todo su punto claro? Ah, perdón Ahí Yo también quería partir de que también estoy a favor de la experimentación animal Si alguien está en contra lo puede decir de priori No, en el proyecto de taxis en el que estoy en el que también investigamos con animales pero un poco ahí lo que decía él y lo que decía también el compañero es que creo que también hay una especie de pensamiento peligroso que es muy fácil entre la comunidad científica retroalimentarse de cara al tema de la necesidad de seguir usando animales a lo largo del tiempo así que eso sigue siendo necesario pero pienso que hasta qué punto por ejemplo cuando a lo mejor haya modelos por ejemplo hace poco las últimas tecnologías en Nature declaró tecnología del año en los organoides y en biomedicinas están el tema de las unidades funcionales y con el tema también de biomateriales se está avanzando mucho en ese sentido y está siendo muy útil para la hora de explicar enfermedades bueno, el funcionamiento de órganos y enfermedades asociadas a ellos entonces hasta qué punto en un futuro si hay una retroalimentación a favor de la experimentación animal vamos a poder dejarla de lado cuando realmente no sea no sea del todo útil porque yo sí que pienso como decía el compañero que hay mucha experimentación animal que no no está de todo justificada y creo que la la burocracia precisamente ha ayudado un poco a pararlo en pies porque tú también has dicho ahora una premisa que también hay que asumir que es que el sufrimiento humano está por encima del sufrimiento animal en muchos niveles cuando por ejemplo en un ámbito totalmente lejano a la experimentación animal como puede ser el factor antropogénico urbano o el impacto de las que hacemos los seres humanos en otros ámbitos en los que nos buscamos dañar a los animales como ellos están sufriendo psicológicamente y físicamente entonces quiero decir a favor de la experimentación animal hay que hacer una serie de asunciones que como tú has dicho no se tienen por qué asumir unánimemente entonces yo creo que ocurre una cosa la presión por obtener resultados funciona en ambas direcciones es un arma de doble filo es decir tú quieres publicar mucho pero también quieres que tu publicación tenga máximo impacto que sea pues más los resultados sean más 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 robustos y este tipo de cuestiones luego en el momento en el cual surgen alternativas a la experimentación animal o cosas que complementan la experimentación animal que ofrecen el mismo resultado superior la gente se lanza a ello en el sentido de que si tú puedes obtener un modelo que no es o sea tú puedes hacer lo mismo que lo haces a un animal pero de forma más controlada pues más que tú tienes un modelo pues los organismos que comentabas o un modelo robusto que te permite evaluar ciertas cosas que antaño se hacían con animales ¿vale? cuando tú llegas a un punto en el cual eso es más eficiente la tendencia natural del investigador es intentar buscar publicaciones de mayor impacto o de mayor calidad luego en cuanto esas tecnologías lleguen y sucedan a la experimentación animal yo creo que no va a haber ningún problema en la implantación justamente por el mismo problema que tenemos a muchos niveles que es que se publica se quiere publicar mucho y se quiere publicar de mucha calidad o a veces mucho y la calidad se deja aparta apartada en un rincón pero bueno cuando llegue un momento en el cual eso sea más útil que lo otro yo creo que se utilizará sería por ejemplo como cuando antiguamente las PCR se hacían pues era un proceso muy largo no se utilizaba la polimerasa llegó un señor Karim Mulis tal no sé qué introduce una enzima que es más efectiva que no hace falta cambiar cada vez cada vez y se implanta ¿por qué? porque es más útil ahorra tiempo los resultados son más robustos tienes menos pasos entre medias entonces hubo una sustitución natural entonces mucha gente podría intentar comentar no es que en ese momento como ya había mucha gente utilizando esa metodología podría haber una resistencia al cambio la resistencia al cambio es una realidad que existe en todos los aspectos humanos pero yo creo que en ciencia muchas veces es menor obviamente existe esa resistencia al cambio pero cuando yo creo que cuando algo es efectivo o más efectivo que lo que se utiliza yo creo que se acaba implantando sin ningún problema yo tengo un comentario sobre este asunto en concreto que creo que no es algo específico de experimentación animal ni siquiera del campo sino que es algo que ves en otros campos de la ciencia también yo soy físico de partículas y en física de partículas estamos acostumbrados últimamente en los últimos 40 años hacer aceleradores gigantescos que cuestan una enorme millonada y que nos han dado resultados científicos maravillosos y fabulosos pero el último que hemos hecho resulta que solo ha descubierto una partícula que ya esperábamos y no está descubriendo nada más entonces ya hay gente que se está preguntando si tenemos que renunciar a hacer el siguiente acelerador gigante la mayoría de la comunidad piensa que no pero hay gente que es escéptica en ese sentido es un aparato que vale mucho dinero y que a lo mejor ese dinero lo podríamos invertir en investigación y desarrollo para desarrollar otro tipo de técnicas entonces ¿qué hacemos en ese sentido? por otro lado hay una expertise sobre todo de ingeniería más que de física que está desarrollada y que si la dejas morir dentro de 100 años igual no la puedes resucitar entonces este asunto de ¿qué pasa con las técnicas que has desarrollado? ¿qué crees que podrías abandonar al menos en parte pero que luego van a ser difíciles de recuperar y estar en otros campos de la ciencia y eso está ahí vamos una duda general yo una pregunta porque a lo mejor es un poco frívolo pero es que muchas veces que cuando intentas que intentas exponer tus argumentos a favor de la experimentación normal no entre alguien que está dudando que está a favor ya sino alguien que está en contra ¿es un interés genérico o es... no, no, no es una pregunta ¿no crees que es útil también hablar del factor económico de cómo y burocrático incluso de cómo si tienes que experimentar con animales los llamamos superiores los que requieren un comité ético que son tal realmente te estás metiendo en un marrón de burocracia y de dinero que no te estás metiendo si lo puedes hacer con gusanos o sea que si no lo haces con gusanos no es por placeres porque realmente estás o sea ya que no confías en mi moralidad confía en mi avaricia es verdad hay muchas veces que yo debatiendo con algunos psicotras pero si es que me está costando más tiempo y dinero experimentar con un ratón que tiene que estar en unas condiciones caras y tal o sea no lo estoy haciendo por no voy a matarlo hay una serie ¿qué opinas entre ese argumento? yo creo que es muy cierto es lo que antes comentaba Carmen que comentaba el tema de la burocracia que al fin y al cabo experimentar con animales vertebrados tiene una burocracia terrible tiene una serie de cosas que te cuesta mucho tiempo tienes que pasar muchos comités entonces en cual lo que comentaba antes el compañero que si pueda ver que ocurrirá si se podrá sustituir o no por una técnica que no utilice animales a ese nivel también yo creo que ese argumento refuerza y la verdad que la analogía el pues tu argumento es poderoso ¿no? porque es fácil es decir confiar en la bondad es difícil pero confiar en la avaricia yo pondría la mano en el fuego por la avaricia de toda la gente de esta sala es decir entonces claro es una cosa que se olvida muchas veces y además también yo creo que se hace de forma intencionada muchas veces tú pones trabas para conseguir un cambio de tendencia por ejemplo con el tema de los coches yo estoy seguro que en algún momento con el tema de los coches eléctricos y los coches pues no eléctricos que contaminan más cada vez se ponen más trabas yo estoy seguro que poco a poco veremos que en los centros de las ciudades durante ciertos días no se podrá conducir si tienes un coche que no es eléctrico entonces al final la gente ya silenciamente por una cuestión de practicidad y de avaricia de querer utilizar el coche cuando el lado no lo puede utilizar pues comprar un coche eléctrico para evitar esas restricciones yo creo que es un argumento poderoso y hay que decir que hay investigadores que trabajan en experimentación animal y tienen perrito y no lo matan ni lo sacrifican y son hasta antitaurinos y todo ¿alguna pregunta más por ahí? ¿alguien? una pregunta es que hay un tercio de la gente más o menos casi dos quintas partes que está en contra de la experimentación animal por los datos que has mostrado mi pregunta es en una conversación así de bar donde no da lugar una exposición de una hora ¿qué estrategia utilizamos para convencer a esa gente? porque hay una estrategia que me parece un poco peligrosa y es que si vamos al último punto de tu charla que es de si no tuviéramos esto hubiera pasado lo mismo se puede aplicar bueno y si no experimentamos en enfermos enfermedades de cáncer no se descubrirían de hecho no se descubren muchos medicamentos muchos potentes de los que seguramente tenemos porque no sacrificamos a la gente entonces el punto de vista puramente utilitarista no creo que no es un buen argumento ¿cómo lo enfocarías tú o cómo intentas en la actualidad? no es un buen argumento por muchos motivos entre el que decías pero claro a nivel histórico se han hecho muchas cosas que han estado mal y que han permitido el avance entonces en la parte moral lo que yo decía al principio es que algo puede hacerse no quiere decir que debe hacerse o que hayamos llegado hasta un punto claro yo creo que el precio que hemos tenido que pagar para llegar a este punto bajo mi punto de vista hablando de experimentación animal no se han sobrepasado fronteras éticas que a mí me parezcan escandalosas en función de qué tipo de experimentos estemos hablando y en qué época pero yo creo en los últimos 20 años para mí no ha ocurrido pero sí que es cierto que el argumento historicista de a dónde podríamos llegar o cómo hemos llegado no es un buen argumento y respondiendo a tu pregunta yo creo que ese tercio de las personas mucha gente se opone a la experimentación animal porque realmente no sabe qué es la experimentación animal es decir yo creo que hay un pozo de gente que sí que realmente se opone por fuertes convicciones morales ¿vale? entonces a esa gente no la puedes convencer es más yo creo que no habría que convencerla tienen sus valores morales y oye a mí me parece estupendo que haya gente que defienda esas posturas y me parece sano que haya gente que defienda porque a lo mejor dentro de 200 años se ve una barbaridad experimentada con animales o se ve que ha habido un cambio de tendencia ha habido un cambio de valores éticos y morales en la sociedad y a lo mejor se entiende que bueno yo eso lo desconozco pero hay gente que lo defiende luego esa gente que lo defiende por motivos morales obviamente no se le puede convencer porque es la esencia de esa persona pero yo creo que la gran mayoría no es esa gente yo creo que esa gente es la minoría de ese tercio de personas yo creo que la gran mayoría de gente es gente que desconoce a lo que se pierde si no experimentas con animales no es por un tema moral porque el argumento historicista sí que puede ser una falacia bastante importante si obvias entre medias la parte moral porque dirías no es que el fin justifica los medios pero en este caso yo creo que los medios son adecuados pero claro para mucha gente a nivel moral no lo son pero para otra mucha gente yo creo que se oponen porque no saben ni que se estaría perdido ni que se hace a nivel real entonces yo con mucha gente que ha hablado que de partido está en contra la experimentación animal es gente que por pura bondad cree que hay un animal que va a sufrir o ve a un animal sufriendo entonces por pura empatía se opone a ello pero luego cuando intenta explicar sencillamente lo que se consigue lo que se hace y lo que realmente es la experimentación animal yo creo que ese es el mejor argumento y luego a la gente que a nivel moral se opone por esencia propia de sus propios valores yo creo que esa gente pues no hay que convencerla yo creo que que sencillamente tiene su posición bastante clara porque para esas personas a lo mejor pues el sufrimiento de un roedor es comparable al sufrimiento de un humano yo no comparto esa opinión y también creo que hay argumentos biológicos potentes que me hacen pensar que esa no es la posición adecuada pero oye son cuestiones morales que en las cuales hay no se puede pero para otra gente la mejor estrategia es explicar simple y llanamente que es la experimentación animal y que se hace con ella de todas maneras al que le venga ahora mismo a la cabeza alguna experimentación animal la famosa es Pavlov sus perritos comida un timbre y nadie piensa en nada criminal ni sádico y el que puede ser un Frankenstein cuando la moral y la ética se ha dejado de lado lo peor que se ha hecho en el mundo ha sido Mengele y ha sido con personas ahí lo dejo de hecho hay una cosa que muy poca gente conoce y es que Hilder era un gran amante de los animales hasta el punto de que fue un gran promotor del vegetarianismo entre sus oficiales y no solamente eso sino que la Alemania nazi fue el segundo país europeo que introdujo una legislación para proteger el bienestar animal y no solamente eso sino que prohibió la experimentación animal y luego se aprobó gracias a que su médico se volvió a admitir la experimentación animal porque su médico le dijo que bueno que se permitiría mucho conocimiento entonces se aprobó pero solamente como alternativa si no se podía utilizar humanos ¿vale? porque para Hilder estaban los infrahumanos que estaban por debajo de un perro de un gato entonces para él era más ético experimentar con judíos y con eso que con animales y ojo que hoy en día hay mucha gente que defiende lo que he dicho antes que se experimente con presos ¿sabes? hay mucha gente que defiende que se experimente con presos que se experimente con gente que haya cometido crímenes muy graves en vez de experimentar con animales entonces ahí hay posturas éticas que me parecen bastante monstruosas ¿alguna pregunta más? ¿alguna duda? si yo quería decir lo primero que me gusta es que me gusta mucho más explicado y me ha quedado muy claro pero ha hecho un poco en falta una alternativa porque los datos lo habéis estado hablando antes de la enfermedad la población de Europa está a favor de dejar que se de dejar que se de parar de experimentar con animales y vaya a incumplir el centro o sea a lo mejor va a haber un momento como nos decías entre los cientos de años ya no se va ya no se va a creer hacer así y si la ciencia llega un momento en que deja de responder a lo que requiere la sociedad no tiene sentido no nos ha invertido deja de tener sentido entonces he hecho un poco de falta de alternativa porque sí que es verdad que no dejaría morir una persona a un animal pero sí que se pediría que se investigaran en temas distintas si se pudiera y la verdad un poco la sensación de que no se va a poder y yo no es la sensación de que tengo porque si no nos ha demostrado la gente es que por lo mejor que ha sido un año y que ha sido aunque cualquier increíble sea nada de los cientos ahí yo creo que ha dicho que no se puede a día de hoy que en un futuro se supone que se dejará cada vez más yo ahí voy a contar dos cosas la primera es que en cuanto al tema de lo que ocurrirá en un futuro yo creo que hay una tendencia peligrosa a nivel social muchas veces que es el pensar que la tecnología lo solucionará todo en un futuro me explico muchas veces se contamina mucho o se hacen barbaridades medioambientales por ejemplo la tecnología del futuro permitirá solucionar eso que estamos haciendo ahora la tecnología del futuro permitirá crear aumentar la producción ganadera o aumentar la producción de alimentos entonces no nos preocupemos por la sobrepoblación porque en un futuro yo ese argumento lo he escuchado a mucha gente defendiendo otras posturas entonces con el tema de la experimentación animal yo creo que es posible que surjan alternativas que permitan no utilizar animales pero también creo que pueden ocurrir yo no lo sé yo no sé lo que va a pasar lo que sí que sé es que hay mucha gente trabajando en ello actualmente hay muchos departamentos de muchas universidades trabajando en la búsqueda de alternativas para la experimentación animal es decir hay mucha gente trabajando en ello hay mucha gente que realmente cree que se va a poder conseguir hay mucha gente que cree que no se va a poder conseguir y hay mucha gente que no lo sabe de hecho en realidad nadie lo sabe ¿vale? o sea aunque uno se defiende a la postura y otra nadie puede ver el futuro excepto Rapelli y compañía ¿vale? pero me refiero a que yo lo que tengo en mente es que sí que hay mucha gente trabajando en ello pero también hay mucha gente escéptica respecto a que se pueda conseguir yo no sé lo que va a pasar yo creo que hay posibilidades de que se consiga y hay posibilidades de que no se consiga en cuanto a alternativas sí que hay mucha gente trabajando en ello pero lo que van a llegar a conseguir o no solamente el tiempo lo sabe ¿no? ¿alguna pregunta más? bueno parece que ha quedado bastante claro muchas gracias a todos y a todas por venir un fuerte aplauso para Fernando aplausos sí sí aplausos aplausos un fuerte aplauso